Aquí nos vamos a uniformar porque como les dije, vamos a ponernos a hacer chucos. Con esta pinza se sostiene, son técnicas avanzadas que ustedes tienen que ir aprendiendo. No es como bien normal llegar a un lugar y decirme por favor, denme una revolcada, eso está extraño. Esta que tienen por aquí es la doblada señores, la pedimos doblada. Y ahora sí vamos a probar la carnita de pavo, esta que tienen aquí es la pierna de pavo. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, en este momento nos encontramos completamente en otro lugar de Guatemala. Y vean esta cara de felicidad porque llegó el momento de probar la gastronomía guatemalteca. Y los que están aquí desde hace tiempo sabrán que en la primer visita a este maravilloso país grabamos la gastronomía. Pero es que aquí hay comida hasta para tirar para arriba señores. Entonces estamos en el mercado central de Guatemala, específicamente en Ciudad de Guatemala, Zona 1. Nos vamos a adentrar en los callejones de la gordura, en los callejones de la grasa. Los buenos callejones, a ver qué nos encontramos diferente a lo que ya tenemos probado. Si ven que faltan platillos, si ven que nos faltan cosas, no se me desesperen mucha. Que pueden ir a ver el video anterior, ahí están otros platillos que no vamos a probar el día de hoy. Así que dicho esto, vamos a ver qué nos encontramos en los mercados guatemaltecos. Amigos, aquí dentro del mercado central nos encontramos el paraíso. Vean cuántos puestos de refacciones, así es como se le llama aquí en Guatemala. A lo que en Costa Rica conocemos como sodas o como muertas de hambre. Que es donde uno llega a comer rápido, incluso come de pie. Si ustedes pueden ver, ni siquiera hay bancos aquí. La gente nada más llega, come lo que se va a comer y se va. Y resulta que aquí adentro nos encontramos este puesto que se llama Refacciones Doña Mela. Me cuentan que es uno de los puestos más famosos de todo Guatemala. Por supuesto, vamos a verificar por qué. Y vamos a pedir algo que me pareció bien extraño pedirlo. Y es que llegué a pedir una revolcada. No es como bien normal llegar a un lugar y decirme, por favor, denme una revolcada. Eso está extraño. Pero ahora Doña Carmen, que es la hija de Doña Mela, la fundadora del negocio. Nos va a explicar qué es una revolcada. Porque no es en absoluto lo que ustedes creen que es. Aquí tienen a Doña Carmen, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su local. Y Doña Carmen, cuéntenme qué es una revolcada. No vaya a ser que la gente crea que yo vine aquí a pedir descaradamente una revolcada. Dios guardísimo. Es revolcado. Revolcado. Ajá, es con ojo. Ah, la pucha, fui yo entonces. Este es el revolcado. Es la cabeza del marrano en salsa. Cabeza de marrano. Ajá. Hay quienes les gusta con arroz y hay quienes les gusta solo. Y llevan dos tortillas. Dos tortillas de maíz. Así es como regularmente lo servimos aquí en Guatemala. Así que, amigos, aquí tenemos ya la cabeza de marrano. De entrada huele bien, la verdad. Una salsita. Se me hace un olorcito fuerte, un poquito similar al mondongo, para que se hagan una idea. Y esta es la textura de la cabeza del marrano. Es similar al mondongo, al que conocemos en Costa Rica. Es como gelatinoso parece, pero también hay carnita. Vamos a ver, vamos a agarrar un poquito de todo. Y aquí en Guatemala, parecido, me parece que a México, tienen como la costumbre de hacer la comida en taquitos. Todo lo agarran en la tortilla. Obviamente, aquí hay demasiada influencia maya. Y en México y en Guatemala en general, tienen muchísima gastronomía compartida, se podría decir. Entonces, vamos a hacernos el taquito de cabeza de chanqui. A su salud, mi Fabio. Está rico, la verdad. La salsita está deliciosa y el saborcito sí es un poquito fuerte, pero está bueno. Está buena la cabeza de marrano. Y ahora, aquí tenemos otro típico chapín. Este lo conocemos bien en Costa Rica. Me parece que lo vi también bastante en El Salvador. Y en Nicaragua. En Centroamérica en general, se come el tunco, el cerdo. No lo perdonamos. Y esto aquí se llama un taquito de cáscara. Así es como le llaman aquí a la piel del chancho. Se le llama cáscara. Entonces, este es un taco de cáscara con rábano. Vamos a agregarle un poquito de limoncito para bajarlo mejor. Y por supuesto, chilito artesanal, señores. Chilito del bueno. ¿Qué tan potente está, doña Carmen? ¿Está bien potente? Sí huele potente. Hay que tenerle cuidado. Y como les digo, aquí se acostumbra a comer todo en taco. Todo enrollado. Entonces, vamos a enrollarlo. Aquí tienen el taquito de cáscara chapino. Un clásico. Delicioso. No necesita mucha descripción. Creo que todos ustedes ya lo conocen. Riquísimo. Andábamos en busca de otro plato raro de pedir. Yo no sé qué está pasando en este mercado, pero todo está raro, señores. En este momento vamos a pedir una doblada. ¿Qué está pasando con Guatemala? Señorita, por favor me regala una doblada. Esta que tienen por aquí es la doblada, señores. La pedimos doblada. Esto que ven aquí es como lo que nosotros conocemos como una empanada. Aquí se le llama doblada. Viene rellena de un picadillo de vegetales, carnita y por encima trae queso, cebolla y perejil. Sin más dilación, vamos a comernos la doblada. A pesar de que es prácticamente lo mismo que nosotros conocemos como una empanada, sabe demasiado diferente. Para empezar, la masa está súper, súper tostada. Está hecha completamente consumida en grasita, como sabe deliciosa. Está completamente tostada y el queso tiene un sabor fuertísimo. Entonces le cambia todo el sabor a la doblada. Pero en términos generales, tengo que admitir que me gustó la doblada. De hecho que nos estamos encontrando que es algo muy chapín ponerle esta salsita de tomate roja a todo. A todo le ponen esa salsa. Se la ponen al tamal, se la ponen a la empanada, se lo ponen a la doblada. A todo le ponen la salsita roja, el queso, la cebolla. Y no sé si es esta misma salsa, pero hacen una salsa que se llama chirmol. Que también, eso se lo ponen a todo. Y eso es bien chapín, no lo he visto en ninguna otra parte. Amigos, en este momento estoy muy feliz porque conseguí algo que no creí poder conseguir aquí en Ciudad de Guatemala. La primera vez que vine no lo pude conseguir en ninguna parte. Hace poco que estuvimos en Semuc Champey, cerca de Alta Verapaz. No tuvimos chance de parar. Pero aquí finalmente logramos conseguir el caqui. No sé realmente si así se pronuncia. Es una palabra maya que significa chile rojo. Esto básicamente es una sopa de pavo. Lo que nosotros conocemos en Costa Rica, no sé si en los demás países le llaman sopa. Pero lo que conocemos en Costa Rica como un caldito de pollo, esto es un caldito de pavo. Trae tantas especies que no podría recordarlas todas. Trae tomate, miltomate, culantro, chile negro, chile rojo, ajonjolí me parece. Demasiadas cosas. En conclusión, es una sopita de pavo. Y dicen que para comerla como se debe, hay que acompañarla con un debido tamalito. Que aquí viene como se debe. Y con arroz. Entonces, tengo mucha curiosidad por este plato porque tengo que decirles que nunca he probado el pavo. Me parece que en algunos países es común celebrar el Día de Acción de Gracia si se come pavo. Si en sus países es normal, déjenlo en los comentarios. Pero creo yo, ahí me disculpan, no me crucifiquen, pero creo yo que en Costa Rica no es normal comer pavo. Entonces, vamos a comernos un pavito. Vean este caldito, bicho. Tengo que decir, la vez pasada en Antigua Guatemala probamos el pepian y es demasiado espeso. Y este es como un caldito, no está muy espeso. ¿Qué es esta delicia? Por Dios, me duele decirles esto, pero no puedo describirles este sabor. Tiene tantas especies que son probablemente especies que yo ni siquiera conozco, especies que nunca había probado. Lo que les puedo decir es que es un poquito dulcito y nada más. Está demasiado rico. Y ahora sí, vamos a probar la carnita de pavo. Esta que tienen aquí es la pierna del pavo. En realidad es media pierna, está partida a la mitad. Qué piernón, tiene más piernas que yo. Vamos a entrarle. Tengo que decirles que la carne está demasiado suavecita. Para que ustedes se hagan una idea, vean cómo entra el tenedor. O sea, es como entrar en una almohada. No sé por qué presiento que esto va a ser un éxtasis de sabor. Vamos a ver. Mordí donde no era, señores. Vamos a morder por otro lado. Efectivamente está suavecito, como un algodón. Tengo que decir que esperaba más carne. Es como puro pellejo, bien grasoso. Y tengo que decir, al menos el pellejo sí me sabe igual, igual, igual al pellejo de la pata de gallina. Voy a ver si le encuentro carnita. Mis ilusiones se vinieron al piso. Tengo que decirles que me siento timado. Evidentemente no es culpa de este lugar para nada. Es culpa del vendedor que trajo esta pierna. Pero como que no trae carne, como que nada más trae pellejo. Me quedé con las ganas de probar la carnita de pavo. Como un dato curioso que estoy notando en este mercado y que se ve aquí en la ciudad de Guatemala en general. Es que como vieron, y si no han visto el video especial que hicimos de los mayas, se los voy a dejar en la descripción para que vayan a ver esa obra de arte. Nos llevó días hacerlo, así que vayan a darle amor. Y es que anduvimos visitando diferentes regiones. Visitamos regiones quechís, visitamos regiones de quichés. Anteriormente ya yo había visitado los cachiqueles, los otujiles. Y cada uno vive en su región. Pues resulta que aquí en la ciudad se reúnen todos. Se reúnen todas las etnias. Vienen a buscar oportunidades. Vienen a vender sus productos. Entonces, específicamente ahorita que estoy aquí en el mercado, lo estoy viendo bien marcado. Casi que todas las personas que están vendiendo verduras son indígenas. Incluso aquí nos topamos con Elena. Que Elena está a vender las verduras frescas aquí en el mercado central. Y Elena habla tres idiomas. ¿Es así, verdad? Sí. ¿Qué idiomas habla usted, Elena? En el idioma quiche, cachiquel y español. ¿Idioma quiche, cachiquel y español? Sí. ¿Y cómo me daría usted la bienvenida en Cachiquel? Un zapetit para mercado central. Ah, tuanes. ¿Y todas estas verduras de dónde vienen? ¿De dónde las traen? Pues unos que vienen en parte de Tecpan, Chimaltenango. ¿Eso está lejos de aquí? Tumpango, sí. Como unas ocho horas de aquí. ¿Ocho horas? Sí, como ocho horas, hasta cinco horas de aquí para allá. ¿Y esto lo trajeron hoy para vender hoy? Ah, sí. Para vender hoy. Y mañana también, todos los días entra bien fresco. Todos los días vienen ocho horas a dejar esto en el mercado para venderlo. Eh, así es. Uy, bichos. Así que amigos, ahí tienen ese dato interesante que es bueno que conozcan. Y es que aquí en la ciudad de Guatemala se reúnen todas las etnias y conviven todos, absolutamente todos. En este momento estamos en la zona donde nacieron los chucos. Estamos nada más y nada menos que en zona cuatro señores y señoritas que nos están viendo en este momento. Resulta que los chucos, ahorita vamos a ver en profundidad la historia del chucos. Pero yo creo, yo diría, confirmenme ustedes en los comentarios, que el chucos es la comida por excelencia de los chapines. Ahorita vamos a ver la historia en profundidad. Pero algo que me voy topando es que casi todos los puestos que hay por aquí se llaman el chino. Y eso es debido a que el inventor de los chucos, o al menos el que introdujo los chucos en Guatemala, le decían chino. Entonces probablemente en honor a él, todos los puestos casi se llaman el chino. Delicias el chino, o chucos el chino. Y así nos encontramos todos los nombres. Ahorita les voy a enseñar incluso, vamos a ir a un puesto que probablemente tenga un nombre relacionado con el chino. Vean aquí lo que les estaba diciendo. Hot dog y dobladas el chino. Así se llama todo aquí. Algo curioso que me estoy encontrando es que aquí en la zona cuatro no hay tantos puestos callejeros. Son más que todo puestos formales. Locales a los que usted entra, se sienta en la mesita tranquilo a disfrutar de la grasa. Y ahora aquí en la zona cuatro nos pedimos una mixta guatemalteca. Vean esta brutalidad. Tiene cinco carnes. Trae longaniza, chorizo, salchicha, tocino y salami. Cinco carnes, más repollo, mostaza, mayonesa y guacamole. Además lleva un extra de queso cheddar y todo viene en una tortilla. Como les he contado, aquí los tenedores son de novatos, señores. Esto se come en forma de taco, pero no lo vamos a bajar como simples mortales. Lo vamos a bajar con una picosita, bichos. Esto es como una michelada elevada a la 42. Es una gallo básicamente que se arregla con salsa de soya, con salsa inglesa. Arriba lleva tajín, sal, pimienta. Trae hasta un camarón, por Dios. Trae un camarón semi crudo. Y trae limoncitos también. Entonces, vamos en orden primero lo primero. Vamos a entrarle a esta obra de arte que tenemos por aquí. La podemos acompañar con todas estas cosas que tenemos aquí a la parte. Vamos a ponerle un poquito de esto que aquí le llaman chimichurri. Es nada más como culantro, un poquito espeso. Vamos a acompañarlo. Le vamos a poner un poquito de cebolla morada para hacer una bomba más grande. Para que cueste más ir al baño. Y lo que les decía, aquí los chapines le ponen esta salsa de tomate a todo. Aquí me la pusieron a la par por si le quiero poner. Y por supuesto vamos a reventarle un poquito de chile. Y ahora sí, una vez realizado el ritual, el proceso, no queda nada más que entrarle. Vean esta bestialidad, por Dios. Vean esta bestialidad. Esta brutalidad que ven aquí cuesta 25 quetzales. Esos son aproximadamente 3 dólares. Como 1800 colones en Costa Rica. Vean el tamaño de esto. Vamos con todo. ¿Por qué lo que hace daño sabe tan rico, señores? Vean. Esta comida chapina está demasiado, demasiado buena. El sabor que le da toda la mezcla de salsas que tiene es delicioso. Un manjar de los dioses, definitivamente. Y para bajar esta mixta, recuerden que tenemos la picocita. Salud. Vamos a hacerlo como todo un chapín. Primero va el camarón y después el bombazo de gallo. Está semi crudo y lo vamos a cocinar con cerveza. Nunca había probado esta combinación de cerveza con salsa de soya. La verdad no esperé que estuviera tan rica. Está buena esta pócima chapina también. Bebida peligrosa, bebida de cuidado. Pero recomendada si vienen a Chapinlandia. Y ahora buscando un lugar apropiado para probar los dulces porque son celestiales. Estamos frente a Iglesia La Yurrita. Vean qué hermosa que está. Y además con este atardecer que está cayendo aquí en la zona 4. Qué belleza, señores. Qué belleza, Guatemala. Vamos a empezar con el pan de feria. Panito de feria, perdón. Así es como se les dice, panito. Es un pan que parece tostado. Esto está duro, duro, duro. Ni siquiera se quiebra. A ver si no se me quiebra un diente. Mmm, que está duro. Qué curioso, nunca había probado un pan con esta contextura tan dura, tostada. Y es como aire por dentro. Está bueno, pero no sé con qué comparárselos. Es un sabor que no había probado antes. Está bien curioso este panito de feria. Ahora aquí tenemos la canillita. Lo que yo creo, yo creo que es como una cajeta. Esto se llama canillita. Huele dulce. Vamos a ver, vamos a ver cómo está la canillita. Qué delicia. Es como, no es una cajeta, realmente no es una cajeta. Podría decir que es parecida a una cajeta, pero muchísimo más suavecita. Vean la contextura. Es como moldeable, incluso como ver plasticina o plastilina. No sé cómo lo conocen ustedes. Y está súper, súper dulce. Qué delicia. Ya tengo mi dulce favorito guatemalteco. Definitivamente la canillita. Esto me lo llevo para mi país. Y para cerrar, el nuégado. Esto que tienen aquí se le llama nuégado aquí en Guatemala, como les comenté. En El Salvador, el nuégado es completamente otra cosa. Pero aquí es básicamente un pan cubierto como de, ¿qué es esto? Como azúcar líquida. Sería como azúcar espesa, me parece. Huele delicioso. Vamos a probar el nuégado. Efectivamente está delicioso. Por dentro es pan, pan dulce, con muy corriente. Pero esto de afuera sí es como azúcar. Es muy, muy dulce. Y le da un sabor delicioso. Además, ustedes saben que me encanta el dulce. Delicioso el nuégado. Delicioso los dulces de Guatemala. Amigos, esta es una degustación especial que vamos a agregar a este video. Porque teníamos que aprovechar que estamos en la zona de Todos Santos. Porque aquí pasa algo muy singular. Y es que en esta zona, luego de la conquista, como en el año 1525, cerca de esos años, trajeron los ovejos, las ovejas, lo que conocemos como corderos. Y desde eso, son como las gallinas de este lugar. Vamos a ir calentando, literalmente, con un chocolate caliente servido en una tacita de barro. Que está delicioso. Por Dios, esto sabe diferente. Y unas tortillitas con queso. Vean, está delicioso. Tiene como un sabor fuerte a cacao, pero no es amargo. No sé si naturalmente tiene ese sabor o si está arreglado con azúcar. Pero está dulce y está delicioso. Me está comentando aquí el profesional del tema, Don Freddy Mercury, que efectivamente tiene azúcar. Por eso es que sabe tan dulce y tan rico. Y, por cierto, este lugar en el que estamos es el lugar más icónico, más famoso aquí de la zona. Se llama Comedor El Amparito. Como pueden ver, aquí venden cosas típicas. Toda la armazón está hecha en madera. Aquí tienen acejas de gallo, a producción, todos esperando el cordero. Que, de hecho, yo creo que ese corderito lo están matando, Soya. Porque hace como dos horas llegamos. Y todas las paredes están adornadas con piedras. Vean el nivel de detalle. Esto está puesta una por una. Y ahora sí nos llegó. Este plato con el que vamos a empezar es el especial de la casa. Este que tenemos aquí se llama sopa de cuento. Y es carne de cordero y trocitos de vísceras. Vísceras son las tripas del cordero. Dice aquí nuestro compañero Freddy Mercury. Dicen por ahí. Que esto es afrodisiaco. Entonces, que se cuiden las chapinas. Ufa. Que se cuiden las chapinas, señores. Vamos a ver. Así es como se ve. Efectivamente, eso que vemos ahí son tripas cocidas. Uf. Huele fuerte. Huele fuerte. Tengo que decir que no es de mi agrado. Huele como a tripa de vaca. Hay una carne que es tripa de vaca. Huele a eso. Vamos a probar el caldito primero. Solo. A ver. Ya probándolo, pues se le siente ese saborcito a tripa. Pero tiene tanto condimento que está rico, la verdad. No, no. Sí está comible. Sí está rico, la verdad. Y vamos a probar la tripita. Creo que ahí va a ser el punto de la discordia. Pero vamos a probarla. Ahí tienen, señores. Carnita con tripa. Vísceras de cordero. Sinceramente, mal, mal del todo no está. Pero sí está fuerte el sabor. No es igual. No es para nada igual. Pero el olor y ese fuerte de la tripa podría compararlo con el del mondongo en Costa Rica. No sé cómo le llaman en otros lugares. Y el saborcito y el olorcito es fuertecito como eso. Pero el caldo está rico, la verdad. Amigos, y ahora sí llegó el plato que estábamos esperando. Esto que tienen aquí es un churrasco de cordero. Vean cómo se ve esta belleza. Y tengo que decirles que yo nunca había probado el cordero hasta ahorita que por primera vez probé la sopa de cuento. Y ahora vamos a entrarle al churrasco. Vean esta delicia, señores. Se ve suavecita esta carnita. Apenas es que no se parte ahí donde la estoy tocando con el dedo. Y ahora sí, sin más dilación, ¿para qué vamos a atrasar este momento? Señora, qué delicia de comida. Gracias. Gracias a usted. Está demasiado rica, pero tengo que decirles, tengo que ser sincero. Tiene un saborcito que es como el olor que uno le siente a las ovejas. Y en mi mente siento que me estoy comiendo esa ovejita hermosa con lana. Y me duele, me duele de todo corazón. Pichos, y como les dije al principio del video, la historia de los chucos, que yo creo que es la comida típica predilecta de Guatemala, es la siguiente. Más o menos así, un resumen resumido. Resulta que hubo un inmigrante guatemalteco que en Estados Unidos vio lo que son los hot dogs, lo que eran en ese momento. Entonces vio la idea, la adaptó, se la trajo para Guatemala en los carritos, hacer los panes con carbón, la salchicha. Pero lo adaptó al estilo guatemalteco. Eso fue hace como 50 años más o menos. Y nacieron aquí en la zona 4. Resulta que ahora llegamos a un lugar donde nos van a poner a hacernos nuestro pepe chuco. Entonces básicamente hoy vamos a ser chuqueros. Acompáñenme a hacer un chuco guatemalteco. Aquí tienen a Abraham Morales de Chucos, a de Ruiz, que nos abrió la cocina. Gracias mi hermano. ¿Cuántos años tienen de estar aquí? 14 años. 14 años. Dice que estos son los mejores de la zona 4. Claro que sí. Se deja decir. Vamos a ver si es cierto. Aquí nos vamos a uniformar porque como les dije, vamos a ponernos a hacer chucos. ¿Usted nos va a guiar Abraham? Claro que sí. Abraham va a ser nuestro guía. Mi maestro, literalmente. ¿Qué dicen? ¿Cómo está el estilo chuquero? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece señores? ¿Usted qué dice? Si usted me ve así, ¿ustedes? Este me va así, chucos. Si me ve en la calle, ¿me compro un chuco? A mínimo. Línda. Arrancamos bien. Acompáñenme a la cocina. Y ahora sí, ya estamos del otro lado y les voy a enseñar lo que tenemos aquí en la cocina. En nuestra mesa de trabajo de ahora en adelante. Aquí para armar el chuco tenemos tocino, tenemos salami, tenemos guacamole, repollo, mostaza, mayonesa, chorizo y salchicha. Por lo menos la base, el clásico, lo que lleva es mostaza, guacamole, repollo, mayonesa y se acompaña ya sea con chorizo o con salchicha. Por supuesto han ido saliendo variaciones, se le va agregando la carne que ustedes quieran. Pero nos vamos a armar un clásico, lo vamos a armar con chorizo en esta ocasión. Y ahora aquí tenemos al maestro Abraham. Vamos a armarnos el chuco, que por cierto, chuco en Guatemala significa sucio, cochino. Y se le dio ese nombre porque como el pan estaba en la calle expuesto a un montón de cosas, entonces la gente le decía que era un pan chuco, un pan sucio. Y así se le fue llamando hasta quedarse como el chuco chapín. ¿Cómo empezamos Abraham? Primero con el pan. Ok, aquí tenemos el pan. Vean qué estilo, vean qué técnica. Por Dios. ¿Cómo me ve Abraham? Así, correcto. Lo cortamos a la mitad sin cortarlo todo. Ok, ahí. Ahora lo agarramos. Importante que tiene que ser al carbón. Si es al gas va a agarrar un sabor diferente y no va a ser el clásico. El clásico tiene que ser al carbón como estamos viendo en esta parrilla. Una vez que tenemos calentando los panes, ¿ahora qué sigue maestro? Puede tomar lo que usted desea. Lo que yo desee. Vamos a agarrar un choricito, lo vamos a partir a la mitad. Esto ya viene precocido, entonces lo vamos a partir por ahí. Y a la parrilla maestro. Ahí está, ahora se está quemando el pan. Ahí está. Se nos está quemando señores, casi, casi. Le damos vueltica, agarramos el guacamole. Cucharadita de guacamole, se la servimos aquí, bien embarrada. Otro poquito, quedó muy pobre. Está pobre el guacamole. Ahora qué sigue maestro? Partir el chorizo. Ahora agarramos el chorizo y lo partimos. Picadito. Hay que hacerlo picadito. Aquí tienen el chorizo, nada más vean cómo lo tenemos. Lo ponemos en la tabla. Con esta pinza se sostiene. Son técnicas avanzadas que ustedes tienen que ir aprendiendo. Con esta pinza se sostiene y se va cortando. ¿Cómo ve el corte ahora? Ahí va bien. Está bien ahí? Ok. Lo agregamos aquí. Ahora le agregamos el repollito. ¿Cuánto? Así está bien. Menos. Menos. Vamos a agregarle repollito aquí, regadito. Esto es una técnica chukera. La mayonesa se agrega con este cuchillo. ¿Cuánto? Justo del cliente. Entonces bastante porque somos bien cerdos. Le agregamos taza igual con el cuchillo. Dosis de mostaza. Otro toque de guacamole encima. Otro topping de guacamole encima con la cuchara. Topping de guacamole. Ahora está hecho el chuko. Ya está terminado el chuko. Normal. Ahora hay quienes le gusta agregar salsa dulce. Esto es lo que les comentaba. Esta salsa es como una salsa de tomate. Esta salsa de tomate se le agrega a todo aquí en Guatemala. Nosotros le vamos a agregar un poquito de chile. ¿Está potente? Sí. Poquito porque está potente según me dice aquí el maestro. ¿Y está terminado? Está terminado. Volverlo a meter a la parrilla para que se dore la parte de afuera. Lo volvemos a meter así. Nos cagamos en el proceso final, señores. Vamos a ver si lo salvamos. Eso son cosas que nos pasan a los chukeros. Aquí no ha pasado nada. ¿Qué me dice Abraham ahora? Ahora hay que taparlo porque la parte se está quemando. Lo tapamos. ¿Y ahí está terminado? Está listo el chukero. Dato importante. Dato importante. A la hora de sacarlo, papel en mano, lo agarro. Acá, le voy a enseñar. Hasta para que salga el pan levantado. Ah, pero ¿qué es esa técnica desconocida, secreta? Y aquí a simple vista ustedes dirán, ¿qué es ese chukero quemado que tiene ahí? Señores, ustedes no saben de chukos. Ahora vamos a agregarle cebollita y chimichurri. Le llaman, ¿verdad? Vamos a agregarle cebollita y chimichurri. Vamos a agregarle cebollita por aquí. Y le vamos a agregar chimichurri. Vean esta belleza, por Dios. Así es como se engorda uno feliz. Terminado, señores y señoritas. Terminado el chuko guatemalteco. Ahora lo único que queda es devorar a mi hijo. Devorar a mi creación. ¿Usted qué calificación le da, maestro? Un 6 de 10. Fue cordial conmigo. Nos trató bien con un 6. Vean esta belleza. Esta es la mejor parte. No por nada, esta es la representación de los chapines. Qué delicia. Es como un hot dog elevado a la 42. Los envidiosos dirán que está quemado, pero ese es un toque especial que le dimos nosotros. Bueno amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Mil gracias a Chukos Aderuiz por dejarnos entrar a la casa, básicamente. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. Que no hayan engordado tanto como yo. Díganme cuál fue su comida chapina favorita. Recuerden que tenemos otro video de comida chapina. Es el único lugar donde tenemos dos videos completos de gastronomía. Si faltó algún plato, vayan a ver el otro. Quizás esté por ahí. No olviden suscribirse, compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Chau.